No te detengas, como estás bailando, no te detengas, siempre estás bailando, 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 y la palma. ¿Quién yo quiero? ¿Quién yo quiero? Señalame, señalame, dale patrán, dale patrán, que se viene el cachondero. ¡Aplausos de buenos saltitos! ¡Cumbre, activo! ¡Cumbre! ¡Cruzalo! ¡Cumbre! ¡Cumbre! ¡Así! ¡Sigue! ¡Dos! ¡Y el más! ¡Due una partida! ¡Sacamos el besito de la gente, como pisando con coraje! ¡Así, una, una, una! ¡Aquí, una, 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 una! ¡Ao! ¡No, una, una, una! ¡Ey ya está! ¡No, una, una, una!